Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en las calles de Cuernavaca con el arquitecto Marco Ortiz. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos. Pues mi nombre es, como ya lo dijiste, el arquitecto Marco Antonio Ortiz de Rubica Arquitectura. Encantado de estar por acá, muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, ¿qué vamos a ver? Platícanos del sol, platícanos del terreno. Pues mira, Abraham, fíjate que es un proyecto que se diseñó en el 2014 y se construyó en el 2015, en los primeros meses. Es un terreno que tiene un frente de 6 metros y medio y este muro negro que ves hasta el fondo tiene 27 metros. Voy a hacer una pequeña analogía del proyecto. Cuando vine a conocer el terreno en esa época, pues me sentí como que llegaba a una fiesta, ya una fiesta ya tarde. Ya estaban todos los invitados aquí, había un... Pues cada quien, sus grupitos, ¿no? Cada quien estaba haciendo sus proyectos. El de tejita. Sí, la tejita, los amigos de las tejas, los amigos de los tabiques. Entonces yo dije, chin, ¿qué voy a hacer aquí? Ya llegué tarde que al ver el contexto, yo estaba buscando parecerme con alguien, con alguien que vaya a ser sincero, alguien que se sienta solo también. Entonces, si ves al fondo de la calle, Abraham, vas a ver un objeto que está ahí atrás, escondido, nada más esperando que alguien llegue y lo salude. Esa fue como mi inspiración de primer momento, ¿no? Un elemento erguido, liso, funcional, o sea, pues no necesita ventanas y está ahí. Parte del concepto fue eso, ¿no? Aparte, la fachada que tenemos es una fachada suroeste. Se dan cuenta, todo el tiempo voy a tener el sol, la incidencia solar. Entonces, como que para qué abrir ventanas, como mis vecinos, si van a estar con cortinas todo el tiempo. Entonces, no valía la pena, y entonces prefiero hacer algo más arquitectura hacia adentro, ¿no? Algo que, bien como lo mencionas, ¿no? Meterte en ese espacio y tratar de ser tú y que el espacio exterior sea más que eso, ¿no? Entonces, parte de la propuesta y la inspiración contextual. Si quieres, pasamos, Abraham, empezar a conocer el proyecto, por favor. Es muy interesante porque los terrenos aquí, me imagino que es como un eje radial, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Si te das cuenta, es un circuito. Y nosotros nos tocó con un frente muy pequeño. El vecino debe tener el mismo, seis metros y medio. Tenemos que lidiar con eso y con el vecino que se pone enfrente, entonces ya nos complica el acceso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos, por favor. Tratamos de ser muy sinceros con los materiales, Abraham. Tenemos piedra blanca con cemento blanco. En concreto, aquí, este muro colosal que está ya teniendo su conversación con su amigo que se encuentra del otro lado, ¿no? Entonces, todo esto, la naturaleza. Ahorita, pues nos encontramos en una época en la que los jardines no se encuentran muy bien, pero pues bueno, es como esta naturaleza que no necesite tanto mantenimiento y nos dé esa proporción de espacio verde, de amplitud. Las barbas, este muro tiene una altura de siete metros y tiene una cimentación más o menos de un metro veinte. Estamos sobre roca, pero pues por cálculo estructural teníamos que irnos a esas dimensiones, ¿no? Pregunta. Dime, Abraham. ¿Por qué despegas la pieza del lindero, de este muro negro? Sí, hice, fíjate que al momento de estar aquí y ver la orientación solar, me estaba dando cuenta que pues el recorrido del sol va a venir por ese lado, ¿no? Entonces, si yo me llego a despegar de un metro y medio o dos, la casa se empieza a dividir y empiezo yo a meter esa iluminación y ventilación a la casa, ¿no? tratar de aprovechar como que ese volumen, ese callejón que al final se vuelve de servicio, iluminación, ventilación, todo el tiempo en la casa y pues poder subir a la azotea. Excelente. ¿Es una fachada este, sería en este caso? Este es suroeste. El norte lo tenemos para allá. Entonces, sería un poco más sur. Pues sí, sí, Abraham. Digo que por la disposición del terreno es como complejo saber cómo... El sureste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos esta. Son las 3 de la tarde y fíjense cómo está impactando de lleno completamente en esta fachada. Así es, Abraham. Esta fachada surponiente. El elemento vertical, el bambú, lo puse como para que generara estas sombras al interior de la casa y también generara vistas. Ahorita que ingresemos vamos a ver todas las vistas que nos está generando ese volumen verde y pues como decía Barragán, pon un muro liso y que la naturaleza haga lo que tenga que hacer, ¿no? Con estas hermosas sombras todo el tiempo que se están proyectando con las orientaciones, ¿no? Bellísimo. E ingresamos a la casa a través un poquito de estas grietas con vegetación, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que el trayecto, Abraham, yo he estado viendo, le pongo madera, le pongo piedra, pero al final prefiero que sea como un espacio de transición, que es eso. No necesitamos como darle tanta materialidad o tantos juegos de materiales que al final, pues, con el tiempo, el paso del tiempo y la intemperie necesita estarle dando mantenimiento constantemente. Y como es un espacio prácticamente de paso, pues no le veo más que sea mejor un jardín y se vuelva un remate visual desde el interior, ¿no? Pasamos, por favor, Abraham. Eso está bueno. Giramos. Y ya nos da sombra, ¿verdad? Así es. El acceso principal de la casa es este. Pues estamos generando un remate visual y estamos generando este espacio de la caverna, de la protección. Es como para que tú te sientas todo el tiempo que estás, pues, cubierto, que estás dentro de una sombra. Es un espacio efímero en el que nuevamente se vuelve de transición. Como todo el tiempo tener esta vegetación, Abraham. Buenísimo. Sí. Es un voladito que te genera un metro de protección, ¿verdad? Sí, es un pórtico muy sencillo, la verdad. Buenísimo. Vamos adentro. Al ingresar, pues, el proyecto básicamente gira en torno al arte. Mi esposa es, pues, artista y entonces ella se encargó de todo el diseño de interiores. Estuvimos trabajando todo el tiempo de la mano para poder generar un espacio que se vuelva todo el tiempo de cambios, ¿no? De que un cuadro no todo el tiempo tenga que estar en ese lugar, sino que siempre va a cambiar. Qué bello. Me encanta cómo se reduce todo este exceso de luz. Sí. Si te das cuenta, gracias a los materiales, Abraham, que lo son los muros de concreto, pues, ingresas y se siente fresco. Es por, prácticamente por las características de los materiales, que es el concreto y el piso de concreto nuevamente. Entonces, eso hace que los acabados, pues, generen un ambiente, generen esa sensación de conformidad, ¿no? De utilizar... Un poquito más frío. Sí, sí, sí. Uno pensaría, pues, pones un concreto y una banqueta está caliente. Pues, no. Si los utilizas como debe de ser, vas a sacarle las características positivas a los materiales, ¿no? De acuerdo. Y empezamos a entender la casa. Es un esquema... Un esquema complejo, ¿verdad? Es una T. Es una T, sí. Es una T justamente, Abraham. Llegamos, estamos prácticamente en el lobby, en el distribuidor, que son los elementos verticales, y nos recibe... Estamos inspirados en el loft. Todo el tiempo estábamos pensando, necesitamos un espacio que si sucede un evento, está el comedor, pero si necesitamos otra cosa, lo recorremos o lo quitamos, ¿no? Todo, toda esta versatilidad de los espacios, al no tener elementos estructurales que nos dividan o nos formalicen los espacios, pues, genera eso, Abraham, o sea, que sea, pues, todo el tiempo muy libre. Está buenísimo. ¿Qué altura tenemos? Tenemos tres metros, Abraham. Se siente muy bien, ¿verdad? Sí. De hecho, hasta ahí hay mucho eco a veces un abuso del espacio, ¿no? Arquitecto, ¿y ustedes ejecutaron la obra? Sí, nosotros lo, pues, hicimos todo el proyecto, teníamos ciertas piezas de arte que ya sabíamos dónde iban, y entonces, en base a eso, empezamos a proyectar todo. Desde cómo iba a ser la simbra para los muros de concreto, hicimos ciertos detalles que ahorita te los muestro, Abraham, tomamos en consideración eso desde un inicio, ¿no? Los planos de simbra donde uno dice, pues, bueno, va a ser una simbra aparente, pues, hay como nos vaya dando, pero, pues, no, ¿no? Estos concretos, nosotros, tomando en cuenta el espesor de los soclos, pues, nosotros lo tomamos en cuenta aquí, o sea, sabíamos cuánto iba a medir nuestro soplo, entonces, al momento de colar las losas de los pisos para recibir el pulido, tomábamos en cuenta que nos iba a medir siete centímetros, entonces desde ahí nosotros ya éramos conscientes de nuestros acabados desde un inicio, ¿no? Entonces, traemos esos detalles y otros detalles que se los platico más adelante. Me llama mucho la atención cómo pareciera que los muebles de la cocina están empotrados en el muro perimetral, pero ya después cuando volteamos un poquito a la derecha entendemos que no, que hay un resaque. Exactamente, si utilizamos esa cuchilla que hace el terreno para generar una, pues, bueno, primero una cosa es la profundidad de los mismos muebles y después generar una alacena en la parte posterior. Aquí es el aprovechamiento de la geometría del espacio, ¿no? Del mismo terreno. Está buenísimo. Aquí, pues, prácticamente, como te decía, girar las vistas todo el tiempo, si no estás viendo arte, estás viendo naturaleza. Eso era parte del concepto de la casa, que sea un espacio que tengas, cuando volteas a ver algo, un remate visual, ¿no? Todo el tiempo. Y me gusta cómo juegas con el color negro, ¿verdad? Sí. De repente, en los muros, en el aluminio, se siente como si fuera una sola pieza. Sí, sí, exacto. Pues, se tomó en cuenta todos los materiales desde un inicio y la paleta de acabados, pues, te digo, mi esposa se encargó de hacer todo eso. Yo me vine a lo constructivo, al diseño, a planos, y ella se vino a todo el interiorismo. Las piezas de arte, esto es de Philip Stark, ¿no? Así es, sí, es una pieza de Philip Stark. Es un exprimidor, ¿verdad? Sí, sí, de limones o de naranja, según el instructivo. Una pequeña clase de arte y me encanta este juego. La topografía te iba diciendo un poquito baja la casa. No, fíjate que, pues, todo fue concepto, es un plan, era un terreno plano. Ah, ok. Entonces, parte del espacio, de la idea de jerarquizar la sala era, bajas unos dos escalones y entonces, sabes, y aquí sí, a diferencia de los demás espacios, ponderas a la sala, ¿no? Como un espacio en el que, pues, se vuelva diverso a la casa y tienes nuevamente los remates, lo que te comentaba, Abraham, el pasillo que, pues, pudiera ser nada más de servicio, entonces, al momento de separarnos del lindero, del vecino, pues, damos esta ambientación a los espacios. Está buenísimo. ¿Qué dimensión tiene el área libre ya del salón? Más o menos es un 6x4, me parece, Abraham. ¿Sí? Sí. Ok, ok, ok. Ah, está excelente. Sí, sí, la verdad es que sí. Te cambia totalmente la sensación, ¿verdad? Son dos escalones, pero... Dos escalones dan esa diferencia, ¿no? De espacio. Y aquí ganamos el 340, más o menos. Sí, si no es que, un poco más, porque si te das cuenta, la losa todavía tiene otros 15 centímetros arriba. Ok. Entonces, un plafón muy sencillo y dos escalones te cambian totalmente la sensación del espacio. Y luego el remate de este ventanal con el jardín está buenísimo. Así es, Abraham. Irá creciendo, ¿no? Y cada vez más se verá más y más. Sí, sí, sí. Aquí, pues ya ves que la vegetación en Cuernavaca es todo, ¿no? La ciudad de la eterna primavera, ¿qué más, no? Sí, sí, sí. Y todo el interiorismo, muebles, o sea, que hemos tratado de escoger con el paso del tiempo. Ese es un mueble Van Buren, es de la década de los 60's. fue restaurado y pues lo tenemos aquí como detalle. Hoy vamos a las mueblerías y estamos viendo pues este tipo de mueble. Claro, las credencias se están volviendo a usar muchísimo. sí, sí. Es que dividen muy bonito los espacios, ¿verdad? Sí. O sea, articulan muy bien el mobiliario. Sí, exactamente, es lo que te dicen en el lugar en el que te encuentras, ¿no? O sea, un sillón ya te dice sofá, ¿no? Hay una televisión y todo esto, un start de tele, pues ya sabes qué va a suceder, qué sucede ahí. Esa obra de arte la hizo mi esposa, por ejemplo, también es artista. Vamos a ver varias obras de ella. Hay que agregar sus cuentas de redes sociales también. sí, claro que sí. La pueden buscar como Sofía Casablanca. Excelente. Y este jardín se vuelve mágico con ese árbol. Sí, de hecho, pues ahorita te digo, está seco por la temporada, pero se vuelve una copa prácticamente roja, naranja, o sea, tiene unos tonos ahí como muy 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 fuertes con la vegetación. Qué belleza. Y ya tenías toda esta enredadera, ¿ya existía todo esto? No, 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 todo es nuevo, lo único que existía era el muro de adobe que se encuentra ahí atrás, entonces yo tenía la duda, no sabía si tirarlo o dejarlo y preferí pues dejarlo y digo, voy a aprovechar el espesor del muro y lo voy a convertir en una jardinera. Entonces se vuelve eso, ¿no? Pero pues todo está está diseñado, todo se tomó en cuenta desde un inicio y se fue colocando de esa manera. Y acá pintas la casa de negro. Sí, sí, así es. Fíjate que cuando me lo sugirió mi esposa dijo, vamos a pintar la casa de negro y lo primero que te imaginas es, o sea, ¿cómo se va a ver eso, no? Da mucho miedo, pero pues ya metiéndole un brochazo. No, hombre, esta gente parece que te que te da la mano, te soba. O sea, tiene un peso la rama. Sí, este árbol nosotros lo plantamos, me dio un metro, entonces míralo. ¿En serio? Sí, 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 le gustó, le gustó la ubicación. Qué belleza de pino aureo. Del tamaño, sí. Ese Luber ahí tenemos pues prácticamente el boiler nada más. Todas las instalaciones, lo que es bomba y todo eso, o sea, yo lo escondí, no es algo que tengamos que estar viendo todo el tiempo, ¿no? Sino tenemos que ser sinceros con las entrañas y con todo lo que sucede adentro de los espacios. De acuerdo, de acuerdo. Interesante, el jardín cómo te quedó, ¿no? En esta forma como trapecio, triángulo, no sé. Sí, una cuchilla extraña. Pero bastante uniforme, ¿verdad? O sea, no te quedan como picos extraños. no, de hecho. Bastante grande el espacio. Y tienes además una jardinera acá arriba. Sí, te comentaba que esa era una barba que ya existía, cuando yo vine al terreno ya existía y no sabía qué hacer, si tirarla o dejarla. Entonces, lo único que hice fue ponerle las condiciones de agua y drenaje y pues se vuelve una jardinera salvaje. ¿Y tiene sus drenes? ¿O cómo? Sí, tiene sus drenes. De hecho, bueno, ahorita no se va a ver, pero le hice, tiene sus cicatrices ahí para que pueda subir el agua, pueda subir el dren, o sea, todo, todo bien. Ah, perfecto. Tiene todas las condiciones, filtros, todo, todo. Ok, buenísimo. Entonces, esta es la fachada norte. Sí. Entonces, las habitaciones se están viendo hacia el norte. Exactamente, sí. O sea, esta es la recámara principal, esta es la de visitas y pues, tienen persianas más que nada como para darle textura. Es como generar esa atmósfera de un espacio, como cambiar todo el tiempo, ¿no? De acuerdo. Aquí nos gusta mucho jugar con eso de las texturas, ¿no? O sea, a pesar de que son lisos, tenemos pisos pulidos, tenemos muros de concreto desimbrados, pues son texturas, son texturas y son texturas que todo el tiempo vamos a estar viendo y de bajo mantenimiento también, estábamos apostándole a eso. Este espacio también quedó, o sea, todos los espacios se sienten como muy amplios. ¿Qué tendremos de ancho aquí? ¿Como cinco? Pues le vamos a medir como... A ver, a ver, adelante. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro será? Pues, ¿o tengo los pies muy chicos? O el paso no tan grande, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, unos cinco metros por seis. Sí, 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 sí. Porque esta isla fácil mide uno treinta, uno veinte. Está muy bien. Sí, son muy generosos los espacios. Yo creo que se sienten más grandes también porque los remates visuales son muy profundos. Muy profundos. Y otra vez, jóvenes, no tener miedo al comedor como articulador del espacio. Sí, sí, sí. Algo que veíamos era entras y pues estás entrando al espacio que es el comedor. A muchos nos da miedo de dónde lo colocamos. A veces hay personas que hasta lo esconden o hacen un cuarto específicamente para el comedor. Pues, si es un espacio tan padre donde la mayoría del tiempo pasa ya sea en el comedor o en la cocina, pues deberíamos de ser sinceros y demostrarlo, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo. Me gusta porque los comedores se vuelven glorietas. Sí. ¿Verdad? O sea, yo llevo y me marcan las calles. Exacto. ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Hacia la sala? ¿Hacia la cocina? ¿Hacia el jardín? Al jardín, en una diagonal de repente, ¿no? Está genial. Y la sala con su espacio muy formal en la parte del fondo. Sí. Lo veo perfecto. Perfecto. Se vuelve el remate visual. Y más con esa pieza de arte. Sí. Interesante. Y luego aquí la pieza te compacta con este cerramiento. Sí. Lo que estaba así... Bueno, la intención de la arquitectura aquí fue... Es muy fácil, ¿no? O sea, esa dala la puedes quitar o poner, pero ahí lo que estoy demostrando es... Este es un espacio de servicios. Entonces, del cerramiento hacia adentro, servicios. Ok. O sea, y de ahí para afuera, o sea, ya es como nuevamente todo público, ¿no? Ajá. Entonces, si ingresamos, vamos hacia... A la izquierda, el baño de visitas. Se vuelve muy intuitivo, ¿no? Todo el tiempo y tenemos estos remates de vegetación. La separación, pues es muy importante, ¿no? Para poder ventilar e iluminar este... Estos... Pues espacios de servicio, ya sea el medio baño o el cuarto de lavado. Curioso que el cielo lo pintas de negro también. Sí. Es un... Es un juego de colores, ¿no? Tenemos blancos, tenemos un gris y estos muebles negros en los que estamos... O muros también, ¿no? La puerta también, ¿verdad? Las puertas son negras, son de nogal, son chapas de nogal entintadas. Ok. Para que no fuera como una puerta tan lisa, este... Pues estamos dejando que lo que brille, ¿sí? ¿Y aquí tenemos una bodega? No. Ah, es el cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Está bueno. Y con su ventilación hacia el parque. Sí, sí, sí. Nuevamente, toda iluminación y ventilación para este... a este andador. Y haces un distribuidor pues bastante agradable aquí, ¿no? Para no tener las puertas... Sí. ...directas. Lo más sencillo habría sido poner las puertas hacia acá, pero... Pues perdemos esos muros para poder tener arte. Esta es una obra de una artista de la Ciudad de México, Lucía Valencia. Tenemos también este otro que es de ella misma. Saludos al artista Lucía Valencia. Este también es de ella. Son formatos muy grandes que a veces uno no sabe si van a caber en los muros o no, pero cuando se proyecta desde un inicio con esa intención... Es lápiz, ¿verdad? Es lápiz, sí, sí, sí. Me encanta cuando es lápiz. Son unos jeans ahí todos... Todos rotos, ¿no? Todos rotos. Buenísimo. Muy bien. Sí. Y ahora... La escalera posicionada justo enfrente de la puerta principal que te habla, ¿no? De esta función muy práctica de o subes o vas hacia... O te quedas en la planta baja, ¿no? Muchas personas a veces como que no les gusta llegar y ver la escalera, pero aquí tratamos de tener el... Todo el concepto fue que sea algo como artístico, sea algo que te dé gusto de ver. Entonces, la escalera pues la hicimos de esta forma de papelillo, ¿no? Y pues todo el tiempo la ves y se vuelve agradable. Se vuelve un remate visual desde que tú ingresas a la casa o estás parado en el pórtico. ¿Y esta pieza de qué nos habla? ¿Es como un velo? ¿Es como... Es como una chica, digamos. El artista hace varias obras de... Son lámparas de burano, un cristal de burano y toman formas pues como de chica casi siempre. Son cuerpos... Con una sábana o algo así. Sí, exactamente. Está bueno. Este muro que era muy grande no sabíamos qué hacer con él, Abraham. Entonces, pues nuevamente mi esposa sugiere, hace esta... Pues tributo a Demian Hearst, ¿no? Que hace con... Con los puntos. Entonces, todo el tiempo tratamos de tener esos... Esas visuales artísticas o con referencias. Aquí llegamos... Ah, otro detalle que tomamos en cuenta en el momento de la construcción, Abraham, me voy a atravesar por acá. Fue que si ya sabíamos cuál iba a ser el espesor de la loza, pues lo más sencillo es pues que case, ¿no? Que case la loza de 30 centímetros con el despiece de la madera. Entonces, es como esa intención de siempre tomar en cuenta los elementos estructurales con los estéticos. Excelente. Arriba también tenemos el cemento pulido. ¿De qué espesor haces tú los cementos pulidos? Los hago de 8 para que cuando se desbasten queden de 7, 7,5. Ah, le quitas un centímetro y medio. Sí, es que es una tecnología diferente a lo que hacen muchos arquitectos. Nosotros lo que hacemos es un proceso aproximadamente de unas 12 horas de trabajo de pulido. Ok. Es, la verdad, es exagerado, pero hemos, nos hemos dado cuenta que, que se ve más padre y se revienta menos el piso. Ok. La única grieta que nos ha salido es esta que tenemos aquí, pero de ahí en fuera tenemos unas placas, sí, unas placas muy grandes en la planta baja. Sí, la planta baja luce perfecta. Bueno, subimos y nos recibe esta estancia, buenísimo. Sí, el cuarto de tele. Una luz, pero demasiado, no tan, no tan basta, ¿verdad? Sí, se vuelve, se vuelve como nada más de, de cortesía, una luz indirecta, ¿no? Todo el tiempo. Qué bonita la luz como le da a la obra de arte. Sí, sí, luego está, este rayo de luz dependiendo la temporada la tenemos proyectada en ese muro. Ok. Entonces, o se ve en una diagonal o se ve en una vertical y es, en esta temporada nos toca en este muro, recibirla en este muro. Buenísimo. Fíjense, cómo siguen las dimensiones amplias, ¿verdad? Sí. En este distribuidor igual. Sí, 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 sí. Nos daba mucho miedo tener como corredores. Entonces, parte de, de la arquitectura, nuevamente, este, pues poniendo estos herramientos como delimitando. Este es un espacio, vas a ingresar a otro espacio y no hacemos el juego con el plafón como para no perder las alturas, pero sí lo hacemos con los herramientos en, en las puertas. Este es el despacho. Sí, esta es la oficina temporal. Bueno, muy mal porque me salgo de mi oficina y me vengo a mi casa y me pongo a trabajar aquí. Se supone que no debería de hacerlo, pero siempre hay pendientes, ¿no? Qué bueno que haya pendientes. Qué bonito espacio. ¿Y aquí qué altura tenemos? Igual, tres metros. Tres metros. Todo el tiempo tenemos tres metros en las dos plantas. El escritorio es una obra de arte también, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Las sillas igual. O sea, todo el mobiliario y todo se contempla como para que sea parte del espacio, ¿no? Al tener estas transparencias en los muros, pues, utilizamos los muros como si fueran estas zonas de exposición. Sí, me gustó mucho este muro de vidrio. Sí, es lo que te platicaba. No sabíamos si cerrábamos con un muro, pues, imagínate, esto ya era como el corredor de la muerte, ¿no? Tal vez, le pones, no sé, lo más fácil hubiera sido hacer un tratamiento en los techos, pero nos gustaba arriesgarnos. Entonces, dijimos, vamos a hacer un muro de cristal y, pues, ahí lo vamos a resolver, ¿no? Excelente. Nuevamente, la vegetación, muros negros, que nos dan esa profundidad, ¿no? todo el tiempo de saber que ya es fuera el que es dentro. Está interesantísimo. Claro, es como la piel, ¿verdad? Sí. Una piel por fuera, una piel por dentro. Exactamente. Entonces, eso nos va a decir, ¿sabes qué? Estás en tal zona o vamos a disfrutar tal espacio. O mejor dicho, la piel es de un color y la carne. Se veía el otro color. Ah, pues, muy buena analogía. Y este es la recámara de visitas. Todos conocemos la piel, pero nadie conoce la carne. La carne, no. Este también es otro mueble Van Buren, es la recámara de Van Buren. Qué interesante. Solamente una pata. Sí. Por parte de la disposición teníamos pensado en un inicio que esta sea como la recámara principal para tener siempre fachada norte, pero, pues, veíamos que no, el tamaño no iba a ser suficiente para una recámara principal. ¿Qué dimensión tiene? ¿Es como un 3x5? Un 3x5 más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y este es su baño? Y este es su baño que gracias a la cuchilla del terreno, pues, se vuelve un closet y un mini, pues no, un mini gimnasio, pero sí puede una caminadora con su regadera y todo. Ya, ya, ya. Claro, hasta la cuchilla por eso no podías mover mucho más este... Exactamente, la recámara iba a ser muy pequeña. Suelte de baño, sanitario, suelmo de concreto y... Si te das cuenta, los acabados no son muchos, Abraham. El baño no tiene ningún acabado, es pintura de alberca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal te va con eso? Me ha habido de maravilla, no he tenido ningún problema de humedades. Excelente. ¿Y te permite limpiarlo? Sí, 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 es muy noble. Qué buenísimo. Buena idea, ¿eh? Sí. ¿Y hasta dónde lo pintaste con pintura de alberca? Hasta... ¿Todo el muro? Todo el muro, Abraham, todo el muro. ¿Qué? Sí. Pues sí, para aprovecharlo y que no se vean los cambios de color, ¿no? Este es un clóset muy grande que aprovechamos como para ocultar parte del minimalismo. Ahorita no tenemos muy buena luz, Abraham, pero, bueno, está por la contaminación, pero, bueno, sí, se alcanza a ver el Popocatépetl. ¿Ese es? Sí, es ese. Entonces, te sientas en el WC y tienes vista al volcán. Pero no es este que está aquí enfrente. Sí, sí, es el que está al fondo. Ah, ya, ya, el que está al fondo, ya lo oí. Sí, sí, el que está al fondo. Ahí, entre el tinaco. Justo abajo del tinaco. Exacto. El terreno tiene 322 metros y de construcción son 240, ¿no? Prácticamente. ¿Se siente más grande? Sí, 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 es parte de no tener muros. Que la planta baja es una planta libre. Claro. Y este es el ademán para, sí, pues enmarcar que estás entrando a la recámara principal. Otra vez, dos escalones y eso es para que en la planta baja pudiéramos tener este juego de plafones. Interesante. Ok, entonces, pues ya ingresamos a la recámara principal. Doble puerta bajita de la puerta, ¿verdad? ¿Dos metros o qué será? La puerta, sí, 2.20 porque los herramientas están a esa altura. Pero esta yo creo que es, sí, es un poquito más baja. Sí, ya lo que te platicaba de las texturas. Muy bien. Seguro que no toque el techo. para aprovechar la iluminación natural de la parte posterior, ¿no? Con el andador. Esa es la importancia del andador, Abraham. Sí, la iluminación constante, la ventilación constante. Sí, sí, sí. Esa obra la hizo mi esposa también. Está bueno. Sí, y este un gran amigo, Lalo Lugo, la parte de atrás. Un gran artista de la ciudad. Muy bonito. Sí. Y pues continuamos por acá, que es el closet. Muchos, muchos amigos que vienen a la casa me preguntan, oye, ¿cómo pueden vivir así con esto? O sea, está todo muy expuesto, ¿no? Es como, no tienes oculto nada, debes de tener todo muy ordenado. Pues es que son hábitos, o sea, si no vives así, no puedes tener una casa de esta forma, ¿no? O sea, porque no sería sincero en tu forma de vivir. Claro. Entonces digo... Tendrás un desastre al mes. Sí, sí. Pues nosotros somos solo dos personas, entonces, pues es más fácil tener el orden. Sí, siempre el orden es difícil. Las cosas no se ordenan solas. Sí, no, no. Entonces, cualquier cosa que dejes mal puesta se va a ver. y es este, pues esto todo es el clóset, ¿no? Prácticamente, nuevamente tenemos este orden, este, esta forma de mantener todas las cosas en su lugar. Plantas en el baño, eso está bueno. No se ven todos los días adentro. Las hemos visto afuera, pero no adentro. Qué bonito es. Sí, la verdad es que tratamos de, de que sea un, un proyecto, pues, que hable por sí solo, que sea, que sea muy funcional. Nosotros tratamos de ser de esa manera. Sí, no, lo que no se puede ocultar se tiene que ver, ¿no? De, debes de mostrarlo. Entonces, por eso le cambiamos el color a ese muro. Si te das cuenta, la ducha tiene un color gris. Ah, claro. Es para enfatizar la diagonal. Ok. Y también está en la habitación, Sí, 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 este va hasta, ahora sí que hasta el árbol, esta diagonal no se oculta, se expone y se demuestra con un diferente color. La planta baja igual. Es como tratar de aprovechar la naturaleza, los elementos, aire, luz, entonces, hacer juego y, pues, es gratis al final. De acuerdo. Sí, así es. Buenísimo. Y esta habitación mide al final que en este muro, como cuatro. Yo creo que andamos a los cinco metros, Abraham. ¿Acá? Sí. Sí. Listo, arquitecto. Pues, por último, vayamos a ver al corredor que nos funciona como para ventilación e iluminación natural, ¿no, Abraham? Claro, vamos. Claro que sí. Y ya por último, Abraham, pues, ver la importancia del pasillo de servicio. Es como, pues, este callejón que se vuelve parte importante de la casa. ¿Qué separación tiene? ¿Qué ancho tiene? ¿Qué te... un 80, tal vez? No, 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 como un 20, ¿verdad? Pues sí, no es tan grande, nada más como para, pues, darle el servicio. Sí, son como unos 60, porque el andador y más la jardinera debe ser como eso. Pero está muy bien y funciona perfecto, porque tienes este andador que tú dices como, yo lo veo como de 60 y de 60 centímetros la jardinera. Ajá, unos 20. Entonces, en esos 60 centímetros o en ese espacio, pues, te cabe todo este montón de amigos verdes, flacos. Sí. Fíjate que los empezamos a contener de alguna forma con metal. Abrimos, pusimos unas placas y el que ya no, porque estaban empezando a crecer demasiado. Entonces, los empezamos a controlar por cuestiones con el vecino también, de no generarle un problema. No, lástima, excelente. Esta obra se hizo, te digo, en el 2015. O sea, pues, ya tiene sus años, ¿no? Yo creo que en esa época el metro estaba como en unos 8 mil, 9 mil, más o menos. Y al día de hoy, si lo contratan, mañana, ¿cuánto les dejaría más o menos el costo? Ah, pues, fácil, unos 12 mil pesos más o menos nosotros estamos trayendo en proyecto. Excelente. la verdad, somos muy competitivos porque tratamos de generar un proyecto cohesivo todo el tiempo, tomamos en cuenta muchas cosas en el diseño para que no haya sorpresas con el cliente, ¿no? No haya de, me faltó esto, te faltó aquello, o sabes qué, o sea, cada vez que hagamos un proyecto lo vamos a tratar de hacer muy bueno, muy bien y que no tenga problemas o cambios en un futuro, ¿no? Entonces, por eso tratamos y traemos este precio de proyectos, arquitecto, pues no me queda más que agradecerle muchísimo, preguntarle cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, bueno, las personales son Marco Antonio Ortiz o Boltson y el del despacho es Rubik Arquitectura, Rubik como el cubo, ahí viene el nombre. Excelente, también los vamos a invitar a que se registren en enobra.org, una plataforma especializada en todo para la construcción para que también las personas nos puedan contactar por ese modo. Arquitecto, mil gracias. Abraham, a ti, muchas gracias por todo. Esperemos conocer más arquitectura de su oficina. Claro que sí, cuando gustes. Será un placer. Gracias. Nos despedimos con esta toma, jóvenes. Me encantó cómo entras a la casa un poco de forma intuitiva, ¿verdad? Como descubriéndola, porque no te dice el camino hacia dónde ir. A veces en la vida el camino no se va a ver tan claro. Entonces, uno tendrá que hacerse camino. el camino, queenden, no sea, que menos. CC por Antarctica Films Argentina